¿Sabías cómo son en realidad los Fall Guys por dentro? Existen muchas teorías sobre lo que se esconde debajo del traje de los Fall Guys, y la verdad es que su interior es tan misterioso que tiene el equipo de diseñadores dividido en dos opciones oficiales. La primera opción dice que los Fall Guys están llenos de aire, magia y un corazón achuchable, pero la segunda opción es mucho más terrorífica. Dentro de los Fall Guys se encuentra un esqueleto humano comprimido, deformado y torturado para poder caber ahí dentro. De hecho, hasta tiene los ojos sacados de sus cuencas para poder conectarlos al traje.